Hola, buenos días. Hoy día martes, día donde ha habido bastantes ruedas de prensa en el Congreso y donde hemos asistido a esos casos, digamos, de comunicación. Saben que últimamente estamos explicando un poco cómo se desarrolla la comunicación en este país y fíjense que ha habido un caso de comunicación y una de contracomunicación. Vamos a intentar explicarlo. Durante toda la mañana se ha estado hablando, titulares de diarios, que se iba a crear una comisión para el tema del caso mediador, exclusivamente para investigar el tema de la Guardia Civil. Algo que, por cierto, nosotros habíamos avanzado hace días, que se iba a derivar el tema exclusivamente a la Guardia Civil. Pero lo ha comunicado, digamos, especialmente el señor Gabriel Rufián, que saben que tiene una enquina especial, como todo ese mundo, también ha sido Bildu, por el tema de la Guardia Civil. Hasta aquí la comunicación ha llegado a mucha gente. Mucha gente, obviamente, ha visto ese cisma, esa sensación de que el Partido Socialista ya está totalmente a la desesperada, echándose los brazos nuevamente de los partidos más radicales. Pero es de aquí que el Partido Socialista, en una maniobra de última hora, ha desmentido a Esquerra y a Bildu y ha dicho que no se va a hacer una comisión. Bueno, realmente que no se va a hacer ninguna comisión sobre el tema mediador. Ya saben que les puede caer la mierda por todos lados. Lo que dice es que se va a derivar el tema de los cuarteles a una comisión que ya existe de interior. De esta manera, digamos, al no crear una comisión, es proceso, obviamente, quedaría fuera, seguramente, el señor Tito Berni. Y en el fondo es una maniobra de protección y una maniobra de comunicación de intentar alejar, entre comillas, que están tan de acuerdo, que sí que lo están, con Esquerra y Bildu. La realidad, que entre tanta comunicación, lo que nos deja muy claro es la ultradependencia del gobierno de lo que decida el señor y los señores de Esquerra y Bildu. Y lo más importante, que haya o no haya comisión, la intención comunicativa del gobierno es derivar todo este tema, como explicamos hace días, a un caso menor de Guardia Civil, a un caso focalizado en las canales, aunque fíjense que se está abriendo a otras comunidades, y a un caso donde el Tito Berni, al final, uno, le da la sensación de que no sabe por qué ha dimitido. Porque fíjense, si nadie del PSOE lo quiere investigar, si el tema, como dijo el señor Pachi López, pues ya está zanjado, ¿para qué dimite el señor Tito Berni? Así, siempre hemos dicho una cosa en este canal, insistimos, y más lo vamos a hacer cuanto más se acerquen los días de las elecciones, porque creemos que más se va a intentar multiplicar la comunicación errónea. Lo que siempre hemos dicho es que cuando pasa algo, intentemos ver por qué pasa, quién lo saca y por qué en ese momento, ya que hay un caso claro y descarado. Se quiere, obviamente, ocultar el tema del Tito Berni, y seamos sinceros, si no hubiera pasado nada, si fuera lo que nos están vendiendo desde el Partido Socialista, desde los medios prostituidos, hombre, entre los otros, pues se investigaría, porque sería un garbanzo podrido dentro de ese partido tan honrado de más de 100 años llamado PSOE. Pero cuando se esconde, cuando incluso se tiene que negar, aunque sea partidista en este caso, por no hacer aparecer al señor Tito Berni en la comisión, que luego saben que es voluntario ir o no, el movimiento de Esquerra nos denota dos cosas. Uno, que empieza a sentirse dentro del PSOE esa llamarada, vamos a llamarlas, intensa de la proximidad que han tenido durante toda la legislación con Esquerra y con Bildu, y que no les da un rendimiento, obviamente, positivo. Y por otro lado, que tienen mucha mierda que esconder. Tienen tanta mierda que son capaces de enfadar a sus socios principales hasta de rueda de prensa en rueda de prensa, en dos minutos de distancia. Y esto nos confirma un poco lo que hicimos en el segundo café, que el equipo de comunicación del PSOE nos puede gustar o no, vamos a ser sinceros, si podemos estar de acuerdo o no con ellos. Pero son profesionales que saben manejarse en cualquier situación y no dependen tanto de las ideas como del objetivo fundamental, que es comunicar. Y en eso, oiga, uno puede estar totalmente en las antípodas. Y uno cree que la gracia, digamos, es responder a esos movimientos de una manera inteligente. Pero el PP, ya saben, está en otras historias. Está colocando a los niños para que tengan un futuro feliz y vivan del cuento durante mucho tiempo. En fin, son de esas cosas cuanto menos curiosas. Por cierto, también se ha sabido hoy que la famosa ley Mordaza no va a ser aprobada por un tema de pelotas. Las pelotas de goma, vamos a decirlo así, que parece que enfrentan también al PSOE con Esquerra Republicana y Bildu. En fin, de esas cosas, para que vean que la política a veces tiene sus momentos incluso histriónicos y divertidos. Y esa política de comunicación del gobierno, pues parece que la quieren intentar ampliar a Europa. Y aquí nosotros tenemos un concepto, que a lo mejor nos equivocamos, obviamente, y es que en Europa no son tan gilipollas como podemos ser aquí, y más que nada porque aquí no hay medios que presionen, y en Europa los funcionarios o las personas clave sí que tienen capacidad de decisión. Aquí están todos, o la mayoría, vendidos. Nos referimos, obviamente, a esa petición de la Fiscalía Europea, que recordemos, ha pedido los contratos de Ábalos y los contratos de Nadia Calviño. Pues saben qué ha respondido el gobierno, enviándole otra cosa. Vamos, como lo que hacen aquí, por ejemplo, cuando pregunta el señor Cambrone, o que pregunta, por cómo está la autopista de Sevilla, y le dicen que en Moscú nevó anoche. Y dices, ¿y qué cojones tiene que ver? Ah, respondes, es que no ha respondido a la pregunta. Perdone, la pregunta está respondida, y eso te responde la mesa, diciendo de que no ha de ser lo que se pregunta, sino simplemente que se responda, lo cual es una auténtica subnormalidad. Pero bueno, oiga, cada uno funciona como funciona. Y obviamente, la Fiscalía Europea, pues ¿qué quieren que les diga? Ahora algunos queremos, sabemos, que no les va a hacer mucha gracia que les pregunte cuál es la capital de España, y les responda que Los Ángeles hace un tiempo magnífico para pasar el verano. Creemos que por ahí no van a pasar. Y ahí sí que creemos que el PSOE tiene un problema de comunicación importante. Insistimos sobre la comunicación, porque el siglo XXI es el siglo de la comunicación. Tiene un problema importante, porque no tiene domado, ni tiene tomada la medida Europa, porque les ha venido de sorpresa, ojo, recuerden, petición de la señora Ayuso, que han intentado contrarrestar, diciendo que ha sido muy gracioso en algún medio de esos muy prostituidos. Este ya no decimos ni el nombre, porque es tan prostituido, que a lo mejor hasta aparecen los anuncios clasificados de sexo de algún diario, su directora. El tema un poco es, que dicen que la Fiscalía Anticorrupción está investigando a Ayuso, y dices, claro, la Fiscalía Anticorrupción de España, ¿de quién depende el fiscal? Con lo cual volvemos a constatar, cuando sale esta basura, es porque hay miedo de que salga otra. Y obviamente, si hubiera que investigar al equipo de Ayuso, o cualquiera, pues que se investigue. Pero que está claro que aquí se crean investigaciones ad hoc, para intentar esconder la realidad de que las cosas, como informamos anoche en el programa de la noche, pues tienen muchos visos de intranquilidad para el PSOE de cara a las elecciones, que no las tienen todas bien cogidas. Y obviamente, otro tema que no tienen bien cogido, como es obvio, es la inflación. Porque la inflación ha subido un 6%, pero los alimentos, como todos aquellos que vamos al supermercado, yo, algunos vamos casi a diario, lo he explicado alguna vez, yo tengo un supermercado en mi casa, y utilizo la nevera del supermercado como mi nevera. Ya sé que es un poco estúpido, pero bueno, algunos somos así, tengo nevera en casa, nadie piensa que vivo en una cueva. Pero la realidad es que fuera del supermercado la señora Calviño, que nadie sabe dónde está todavía, pues han subido un 16,7% los precios. Y es algo evidente, aquellos que vamos al supermercado, que antes, ya no hablo de hace 20 años, cuando ibas con mil pesetas y te comprabas casi la compra a la semana, cuando había pesetas, pero antes con 4 o 5 euros podías perfectamente planificar, por ejemplo, una cena, vamos a decirlo así de claro, pero ahora es prácticamente imposible. Ejemplos, y digo ejemplos reales, es decir, ¿qué me pasa a mí? A mí que soy de los que me gusta, un entrecot, vamos a decirlo así de claro, un entrecot de 200, 300 gramos, no baja de 8 o 9 euros, está a 20 y pico, 30 euros el kilo, para decirle una cosa clara y contundente, un par de hamburguesas están a 4 o 5 euros, o sea, 2 euros y pico la hamburguesa. Y no estamos hablando de un supermercado de lujo, estamos hablando de un supermercado, entre comillas, de barrio. Y así sumando, 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 sumando. Y esa es la realidad. La inflación refleja lo que nos afecta a todos. Y al final, insistimos, la gente vota por lo que les afecta a todos. Al final, seamos sinceros, lo del Tito Berni es un accidente, entre comillas, no como dijo aquel impresentable sobre el 11M, es un accidente que puede sumar o restar, pero que al final lo que decide el voto es, oiga, coño, que no ha llegado al final de mes. Eso decide el voto de la gente y algunos parece que no lo sepan. Aunque puestos a no saber, hoy hemos tenido al señor Fijo en un acto en ATA, supuesta asociación de autónomos, esa que pactó con el ministro asesinar a los autónomos en cualquier esquina, que luego se puso a llorar, que tiene colocada a toda su familia, para quien no lo sepa, en la asociación, y que hemos preguntado en repetidas ocasiones, incluso desde el Congreso, a cuántos asociados representa. Porque entras en su web y por un lado te dice 100.000, por otro 50.000, por otro unos vinculados que dice que son medio millón, no sabemos si es porque alguien habla con un autónomo, ya representa que lo representa, pero ciertamente no conocemos a nadie, y lo decimos con sinceridad, que esté pagando la cuota de esa asociación. Pero fijo, como no se entera de nada, y perdón, señor Alberto Núñez, pero hay que decírselo ya claro, porque parece que va divagando por la vida, parece un fantasma, parece una meiga casi, de esas que te encuentras en una carretera gallega con una hoz, con una azada, y dices, mierda, me paro, o ha tenido un accidente y el pobre venía de recoger patatas, no lo sabes. Y fijo, se ha ido allí, primero a hacer el ridículo, porque debería tener claro, fijo, que ya se reunió en su momento el señor Bravo con Ata, y algunos comentamos que era un grave error, y así se manifestaron en muchos momentos las redes, porque no es representativo de nada, para conocer a un autónomo, fijo, baje a la puta calle y pregunte a cualquiera que tenga una tienda, así de claro y contundente, vaya, y padecir las chorradas de siempre, que hay que tener un año, la tarifa plana, que hay que apoyar, porque son no sé qué, habla de cuatro millones, según las últimas cifras, nos movíamos en tres y pico, no sabe ni los que son, etcétera, que crean riqueza, jajajaja, pero mientras, cierra la puerta, y se van fusilando autónomos ante la inanición del Partido Popular, te fijo, que ni se preocupa, ni nada, nosotros lo hemos dicho con contundencia, Europa tiene unas normas que ojalá estuviera unificado en más cosas que las que hay, y no solo la moneda, etcétera, etcétera, y en muchos países de Europa no se paga una cuota mensual, se paga obviamente por los rendimientos que tenga, si usted factura 200.000 euros, pues paga X, pero no pagas por anticipado nada, y eso es básico y elemental, y además es una cosa que debería entender rápidamente el señor Fijo, que parece que hay cosas que no entiende, los autónomos generan al año un mes de pago de cuotas de las pensiones en este país, todo el año, con lo cual es un ingreso importante, obviamente, pero no es un ingreso fundamental, pero es un ingreso que curiosamente ellos pagan, pero ellos generan al Estado cientos de veces más que eso, porque toda la riqueza que se genera en un Estado viene de la actividad privada y viene de los autónomos, y no saber eso, Fijo, es de auténtico descerebrado, y lo siento por usted, pero creemos a algunos que se le empieza a caducar el tiempo, empieza a ser fruta madura, que debe caer, porque lo que uno no puede es equivocarse, y seguir en el empeño de equivocarse, y seguir vagueando, y luego salir en las encuestas, en esos 130, 140, de los que no se mueve desde hace unos años, y días como hoy, es donde confirman, porque usted no genera nada de ilusión, sea valiente, míresela a la oeste de la Casa Blanca, lo hemos visto alguna vez en este canal, toda la época que estaba redondo, no es que nada, porque con todos los defectos que tiene redondo, sabemos que tampoco nos escucha, pero era un intelectual, oiga, a uno le puede gustar más o menos, pero era un tío, bah, que podías irte a tomar un café con él, luego te la metería por detrás y te haría pagar el café, tampoco lo vamos a discutir, pero un tío que tenía unas ciertas tablas, era un profesional, y esto es como todo, profesionales en esto de la comunicación, puede haber a patadas, buenos, hay los que hay, no lo vamos a negar, y como decíamos, si nos fijó, léase, véase, el aloeste de la Casa Blanca, recuerda que el capítulo, temporada 3, 4, con los años nos olvidamos la memoria, donde tras irrumpir en la campaña inicial, el que luego fue presidente, pues se encuentra en un bar de mala muerte, con 5, 6, 7 personas de su equipo, entrajetados, lo recuerdan un poco al señor Bendodo, bien vestidos, etcétera, etcétera, susurrándole a la oreja, y él se da cuenta que habla para dos borrachos, tres borrachos a lo sumo, que encima se dan de hostias con una botella, esto a lo mejor es licencia poética, que no me acuerdo hecha tanto el capítulo, y ¿saben qué hace? se queda uno de ellos solo, al señor de Barba, que no me acuerdo cómo se llama, y despide a los otros, hizo facto, porque se da cuenta que por ese camino no llega a ser presidente, y fijó, si usted, a día de hoy, no ve que con ese camino, estancado entre 130 y 140, no llega a ser presidente, y sobre todo, no es capaz de tomar una decisión, es que seguramente usted, ni quiere ser presidente, ni sabe tomar decisiones, coja el asunto por los huevos, si es necesario, y plantéese lo que quiere en la vida, si en la vida, quiere seguir yendo con el señor amor, a mentir sobre los autónomos, quiere seguir estando estancado, en esos 130, 140 diputados, quiere seguir sin ilusionar a los votantes, quiere seguir, con ese talante triste y aburrido, oiga, cada uno es libre, a nosotros también nos gusta hacer ciertas cosas, y no por eso somos mejores o peores, pero sabe qué pasa, que nos las creemos, y la sensación que tenemos algunos, es que usted no se cree, que quiera ser presidente, y solo se cree a los que tiene alrededor, sin ser capaz de tomar una decisión propia, en todo este periodo, y sabemos que tiene muy mala hostia cuando quiere, a nosotros no nos toque los cojones, por cierto, porque nos importa un huevo, pero demuestre a los ciudadanos, que es capaz de generar ilusión, y que es capaz de dar un golpe a la mesa, y demostrar que puede ser presidente, si no, oiga, la Rivera Sacra, ya le ha dicho alguna vez, nos tomamos unos vinos, y nos dice, qué bonito es el sol, qué bonito es el atardecer, y oiga, y la vida continúa, quien parece que también se le está acabando filtrar, en este caso, y parece que le están pidiendo ya, con quien quiere bailar, es Yolanda Díaz, Yolanda Díaz es, en ese sentido, y vamos a poner un ejemplo muy machista, que algunos se van a enfadar, pero nos da igual a estas alturas, que hoy hace un día de puta madre, hace mucho sol aquí en Barcelona, pues como decíamos, Yolanda Díaz, pues se ve que estaba, ¿saben aquellas películas americanas? Paseando con la faldita, perdón, por lo de machista, por toda la sala, a ver, y todos los chicos decían, ay, esta sí, esta sí, pero, no cogía el baile con nadie, tenía un tal Sánchez, tenía un tal Iglesias, a una tal Montero, ya saben que a esta le gusta todo, etcétera, etcétera, y no cogía el baile, y ahora le empiezan a exigir, que se va a apagar la luz, las elecciones, y que hay que bailar con alguien, y ella ha de elegir, con quien debe bailar, porque está claro, y no vamos a citar a Sergio Dalmo, obviamente, que bailar solos, era bailar pegados, pero bueno, de igual, bailar solo, no es el mejor argumento, para ir a una selección, eso de todo es cuando no tienes estructura, porque bailar solo, aparte, en una sala de baile, y queda un poco ridículo, excepto que hagas un tipo travolta, una cosa así, pero en plan, bailar pegados, esta era la canción, bailar agarrados, necesitas una pareja de baile, ¿saben aquello? Que coges con las manos, y le tocas el culo, perdón, pero, y que se nota cierto cariño, y digas, haz de elegir, con quien tiene cariño, luego ya elegirá, con quien tienes hecho, pero con quien tiene cariño, para bailar delante de todo el mundo, porque aquí la clave, no es con quien se va a la cama luego, sino la clave, es con quien va a bailar pegada, la señora Yolanda Díaz, ahí, es la clave, y el tema, es que ha de decirlo ya, porque la luz se empieza a apagar, y cuando no hay luz, las manos pueden ser muy aventureras, y no queremos acabar este segundo café, sin volver a hablar, de un tema que se está convirtiendo, casi en una pinza las últimas horas, que es el tema del Barça, ya dijimos desde hace días, que íbamos a hablar, ya prácticamente, porque creemos que es un tema, que derivará en político, nadie lo dude, y parece que la pinza va a ser doble, ayer hablábamos, si os acuerdan, de que obviamente, aquello es un tema, que mucha gente no está valorando, que es que esto lo va a decir un juez, y va a decidir disolver la sociedad, la entidad, perdón, y lo va a decidir por criterio, obviamente, judicial, es decir, le va a importar un huevo, que sea el Barça, o que sea madre de Dios, que los parió a todos, y más, sin asumir ninguna responsabilidad, obviamente, en los directivos, porque el tema va a ir contra la entidad, y parece que hay un segundo variante, que lo convierte en una pinza, casi, no aquella tormenta perfecta, de Josh Clooney, que hemos también citado alguna vez, pero casi en una tormenta perfecta, que es que la UEFA, con todas las ganas que tiene, en una Superliga, que sigue el tema, el Barça era uno de los principales implicados, que quería enfrentarse a la UEFA, pues parece que está caminando a gran velocidad, para intentar sancionarle, ya el año que viene, con la suspensión, al menos un año, de participar en competiciones europeas, ustedes imagínense un club como el Barça, que sea, como pasó en su momento, si no nos equivocamos, con la Juventus, y creo, aquí habrá algún futbolero, entre los que no se escuchen, creo que el Fenerbahce turco, también le pasó una cosa parecida, y obviamente por temas, que no tienen nada que ver con esto, a los clubes ingleses, en su momento, recordarán luego lo de Heysel, si no nos equivocamos, y la sensación es que obviamente, un club como el Barça, si le coartan, esa participación europea, pues, ¿qué quieren que les diga? Esto es como cuando pedía la independencia, que alguno decía que sí, que iban a jugar la liga, contra, con todo el respeto, el Girona, el Lleida, y el Solsona, me inventó ahora, por decir, que no sé ni si tiene equipo de fútbol, hombre, esto funciona, insistimos en algo, hemos visto el primer día, esto funciona por derechos, o sea, tú si juegas con ciertos equipos, pues te van a pagar equis, si juegas con otros equipos, te van a pagar equis más, el Barça, si juega en Europa, va a cobrar equis más, que si juega, con todo el respeto, contra el Lleida, que no tenemos ni punitería, en qué categoría está, ahora nos dirán que está en primera, y no lo sabemos, y esa es la realidad, y aquí hay un factor fundamental, nosotros fuimos los primeros, entre comillas, en decir que no es viable, obviamente, que una liga, haga desaparecer al Barça, una competición, insistimos, en que eso puede ser el fin de la liga, y de la competición futbolera, en España, porque se basa en esa competición, pero también, la gente tiene que valorar una cosa, que la lógica es esa, pero las sentencias judiciales, no van en ese sentido, van en el sentido de cumplir la ley, y si la ley dice una cosa, oiga, las consecuencias derivadas, no atañen, obviamente, a lo que decida el juez, o la jueza, sin lugar a dudas, va a ser un tema, para las próximas semanas y meses, que va a dar mucho que hablar, nos vamos a emplazar, si no hay novedad, hasta la noche, ya decimos que hoy es un día, y será un día muy intenso, como siempre decimos, simplemente, seguimos.